hola chicos entremos así así empiezo el vídeo porque les quería decir que esta vez vamos a subir vídeos de free fire los sábados y los domingos de mycraft y bueno eso solo lo quería y hasta acá llega hasta e este es mi personaje Después si quieren mandarme solicitud, les dejo el nombre de usuario ahí en la descripción. Bueno, yo les voy a mostrar mi mundo, que es este. Si, el gaming. Creo. Jiji. Está entrando, ahí está, sí, este es mi mundo. Bueno, como ven, he estado jugando con mi primo y con mi hermano, por eso hay dos casas. Y bueno, vamos a enseñarles la tierra aquí. Y bueno, vamos a enseñarles. Vamos a comer esto primero. Oh, no tengo nada de cocinado. Vamos a cocinar esto con madera. Porque, porque no sé. Vamos a poner la madera. Vamos a poner los patties. Bueno, en realidad no sé, creo que son patties. Y bueno, hoy voy a enseñar cómo hacer muchas cosas. Por ejemplo, el arco. El arco. Las tijeras. El arco. Las tijeras. La caña de pescar. Y las flechas. Bueno. Empecemos. Acá volvemos. Bueno chicos, acá volvemos. Lo que ahora... Uy, me queda todo con la cámara. Ahí está. No, todavía no está. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer. Cambiamos de planes. Porque va a ser las tijeras. Pero no me alcanza. No tengo suficiente metal. O sea, entonces vamos a hacer. Un arco. Una caña de pescar. Y las flechas. Voy a enseñar a cómo hacer esas cosas. Vamos a la mesa de crasteo. Para hacer la flecha. Tenemos que poner. Las flechas, perdón. Ahí está. La flecha tenemos que poner de esta posición las cosas. Entonces, tenemos que poner una pluma abajo de todo. Un palito. Y arriba todo un pedernal. No sé si lo conocen. Yo no sabía su nombre, pero... Lo conozco, pero no sabía su nombre. Bueno, y así sale la flecha. Después. Después, para hacer el arco. Necesitamos tres palitos. Acá. Uno acá. Otro acá. Y otro acá. Y tres cuerdas o hilos. Como la quieren llamar. Acá. En la fila derecha. En la fila derecha, sí. Para hacer el arco. Bueno. Después para... Después para hacer... La caña de pescar. Tenemos que poner tres palitos así en forma... Ay. Diagonal creo que se llama. En forma diagonal así tres palitos. Y... En el último palito, dos cuerdas abajo. Así. Bueno. Y eso es lo que les quería mostrar. Eh... Espero que les haya gustado. Pero... Ahora... Bueno. Eh... Bueno, chicos. Gracias por ver este video. Suscríbanse. Denle like. Y no olviden... De dejar su comentario. No olviden de dejar... De activar la campanita. Muchas gracias. Chau. Nos vemos en el próximo video. Tonto. Tonto. M... Tonto.